El Comité de Festejos Patrios El Comité de Festejos Patrios El Comité de Festejos Patrios Diferentes eventos fueron también dirigidos al pueblo de Tepatitlán Con el único afán de dar lugar y esparcimiento para que fuera placentera su participación en estos festejos Por estas razones considero que cumplimos con nuestro propósito Sabemos que se pueden hacer más Pero si les aseguro que tratamos de optimizar los recursos económicos y materiales a su máxima capacidad Y dedicamos nuestro trabajo y mayor esfuerzo en la realización de las festividades septembrinas Que espero hayan sido de su agrado A continuación pongo a su consideración el resultado de mi gestión como presidente de los Festejos Patrios De septiembre del año 2013 Quiero primeramente agradecer al ciudadano Jorge Eduardo González Arana Presidente Municipal Y a las regidoras y regidores del Honorable Ayuntamiento Por la confianza que tuvieron en mí para presidir estos Festejos Patrios La primera decisión que tomé fue la de reunir a un grupo de colaboradores que trabajaran desinteresadamente Con el único afán de hacerlo por la gente de Tepatitlán y sus visitantes No queremos pasar desapercibida la vital importancia de los patrocinadores A los concesionarios, a los participantes de cada evento y al pueblo en general que son los que hacen las fiestas Los medios de comunicación jugaron un trascendente papel en la difusión del programa tal y lo han hecho año tras año Como es costumbre, el día 2 de septiembre con una rueda de prensa Se dio a conocer el programa de actividades de los festejos Acto seguido, se colocó el primer programa oficial de las fiestas patrias 2013 en el Museo de la Ciudad Luego, acompañados por la banda municipal Se hizo la pega del programa por el centro de la ciudad Sin faltar por supuesto la quema de cohetes A esas alturas, ya encontramos las plazas y el palacio municipal Sobriamente adornados con festones y motivos patrios Dándole un colorido patriótico y mexicano El 8 de septiembre, la plaza de armas recibió a cientos de tepatitlenses Invitados a presenciar y escuchar el V Festival Regional del Mariachi Organizado por la Cámara de Comercio de nuestra ciudad El 15 de septiembre se organizó el Festival de las Carnitas En donde participaron 12 freidores de diferentes carnicerías y restaurantes Cocinaron alrededor de 420 kilogramos de carne Que se convirtieron en las más ricas carnitas y que fueron repartidas gratuitamente en tacos a unas 3000 personas Gracias a los asistentes a los que hicieron posible este evento Agradezco de la misma manera al ballet folclórico Huelguecoyot Que hizo su presentación mientras se repartieron las carnitas También se hicieron degustación de refresco y tequila Gracias a estas dos empresas por participar en este importante evento La Casa de la Cultura fue el centro de atención de todas aquellas personas Que asistieron del 1 al 8 de septiembre Donde se presentaron las siguientes obras de teatro El valor, un caballo llamado Beto Cuentos a la luz de la luna No me agradezca la visita El tinaco del tiempo No hay ladrón que por bien no venga Un tal Jesús Y el médico a palos Gracias a todos los participantes de estos eventos Los eventos deportivos tuvieron grandes innovaciones Además las tradicionales competencias que se verifican año tras año Entre algunos de los otros torneos que se vivieron con motivo de las fiestas setembrinas Podemos señalar el de voleibol, de artes marciales mixtas De taekwondo, catball, de fútbol infantil, de raceball femenil, de básquetbol de muy buen nivel Y el jueves 12 de septiembre el auditorio Morelos se llevó a cabo el masterclass aerobics Donde contó con la participación de 100 personas El viernes 13 se realizó la olimpiada de deporte adaptado Contando con la participación de 73 niños y jóvenes Además se vivió una versión más de la carrera pedestre En donde compitieron los mejores atletas locales y algunos otros corredores de excelente calidad Este evento se llevó a cabo el 15 de septiembre Partiendo del centro de la ciudad con un recorrido de 5 kilómetros Contando con la asistencia de 80 atletas provenientes de Tlajomulco, Acatí Zona Metropolitana de Guadalajara Y sin faltar los atletas de nuestra ciudad Quiero hacer mención que a todos los participantes se les entregó una medalla Y premiación en efectivo a los tres primeros lugares de cada categoría en ambas ramas La carrera infantil se llevó a cabo el domingo 15 de septiembre en el centro de la ciudad Con una participación de 100 niños La carrera ciclista de ruta programada para el lunes 16 de septiembre en la avenida Colosio Se canceló debido al mal tiempo El Teatro del Pueblo alegró a la concurrencia que se dio cita en el centro de la ciudad Del 7 al 16 de septiembre Presenciaron la variedad que ofreció entretenimiento y alegría Con artistas reconocida calidad Como el 12º Encuentro Nacional de Mariachis Tradicionales El 5º Festival Regional del Mariachi Pepe Santa Fe Norteño Los Renados Norteños Mariachi Yagualica Grupo Forte Banda Tierra Arteña Ballet Folclórico Huehuel Coyote El Mariachi Internacional Sol de América El Ballet Folclórico Tec Pat Y como ya se hizo costumbre Se llevó a cabo el concurso de aficionados Acompañados con el Mariachi Nuevo Curiel La gastronomía hizo las delicias de quienes acudieron a la Plaza de Armas En compañía de la familia En donde disfrutaron de ricos platillos de la gastronomía local Del 12 al 16 de septiembre Amenizándole el festín con una variedad de cantantes de ranchero y mariachi Gracias al restaurante Hermanos Jaurig de Tepatitlán Por su destacada participación De nuevo se llevó a cabo la super torta Que adornó por varios minutos la plaza de armas En esta ocasión se elaboraron 220 metros Que fueron repartidos aproximadamente a 2.500 personas Que asistieron al evento Quiero agradecer al ballet folclórico Tec Pat Por su presentación mientras que se repartía la torta Asimismo durante este evento Se repartió 190 litros de agua fresca Y la empresa Coca-Cola estuvo repartiendo sus productos Gracias a todos los patrocinadores y personal Que participó en este evento de la super torta Eventos cívicos La sociedad tepatitlense asistió a rendir honores a la bandera en la Plaza Morelos Los días 12, 13, 14, 15, 16, 20 y 27 de septiembre A las 8 de la mañana y 6 de la tarde Como demanda este tipo de eventos Estuvieron presentes escuelas, colegios, funcionarios del gobierno municipal Bandas de guerra, la escolta de seguridad pública, protección civil Y grupos de apoyo que presenciaron respetuosamente los cizamientos y armamientos de bandera Gracias a todos los participantes La ceremonia del grito de independencia se llevó a cabo con la solemnidad y respeto Que requiere este evento A pesar de la lluvia, cientos de tepatitlenses vitorearon Viva México, recordando la gesta heroica de Dolores Después de esta ceremonia Se llevó a cabo la quema de los juegos pirotécnicos Presenciados por cientos de tepatitlenses que asistieron al centro de la ciudad El desfile cívico del 16 de septiembre Por el inicio de la guerra de independencia En donde participaron La banda sinfónica municipal La escolta del ejército mexicano El 92 batallón de infantería del ejército mexicano Seguridad pública y tránsito municipal La secretaría de movilidad La policía de cuerpo de caballería de la defensa rurales Protección civil de Tepatitlán Cruz Roja Mexicana Bomberos Comisión Nacional de Emergencia Rescate y Auxilio de la República Mexicana Grupo Amigos de Tepatitlán Quiero hacer la aclaración Que por acuerdo de nuestras autoridades Esta vez no participaron las escuelas primarias Por las inclemencias del tiempo Nuestro agradecimiento a todos los participantes Las actividades del Palo Encebado Se llevó a cabo los días 15 y 16 de septiembre En un horario de 8 a 10 de la noche En donde llamó la atención de los asistentes Viendo a los participantes Que en varios intentos Llegaban a la cima Se les entregó de premio una bicicleta de montaña cada día Quiero agradecer al empresario de la paletería La Michoacana Por haber donado los premios para este evento El 13 de septiembre Se llevó a cabo en el Auditorio Municipal Miguel Hidalgo El concierto de la Banda El Recodo Organizado por un empresario local El 16 de septiembre Se tenía programada una charreada En el INSU Charo Latteña de Tepatitlán Organizada por el CECITEC Y el Club Rotario de nuestra ciudad Cancelada por la lluvia, solo convivencia Serenatas Del 7 al 16 de septiembre La Banda Sinfónica ofreció Las serenatas en la Plaza Principal En un horario de 6.30 a 8 de la noche Donde se dieron cita Numerosas familias a disfrutar Las notas musicales Aniversario de la ciudad El día 20 de septiembre Tepatitlán cumplió 130 años De haber sido nombrada ciudad Para esto se organizaron Honores a la bandera Y un concierto con la Banda Sinfónica Municipal De nuestra ciudad Y la Banda Sinfónica de Tonalá, Jalisco También nos acompañó la solista Soprano Estefanía Avilés En la parroquia de San Francisco de Asís En donde hubo un lleno total Ahí mismo se entregaron Tres reconocimientos Uno al maestro Manuel Cerros Guevara Y a la Banda Sinfónica de Tonalá Y a la Banda Sinfónica de nuestra ciudad Museo de la Ciudad El viernes 13 de septiembre Se presentó un dueto formado Por dos artistas locales Se hacen llamar Dueto Forte Ambos son talentos de esta ciudad Saúl Velázquez, trompeta Enrique Redón, saxofón Donde hubo muy buena respuesta De los ciudadanos El 14 de septiembre Se tuvo el honor de contar Con la presentación de un cuarteto Cuerdas Oboe Todos ellos forman parte De la Orquesta Filarmónica de Jalisco Carlos Bonilla Viola Píriz Ayala Violín Laina Cariña Rosenbach Cheyo Jorge Rivero Tirado Oboe Todos ellos grandes maestros de la música Engalanaron esa noche En donde resultó un éxito estos eventos Felicidades a los organizadores A continuación informaré De la situación financiera Desarrollada en los festejos Patios 2013 Aportación del municipio 340 mil pesos Egresos Música Mariachis Grupos musicales Y bandas 119 mil 612 pesos Sonido Renta de sonido Para el museo Y pago técnico Sonalización A eventos Casa de la Cultura 3 mil 784 pesos Juegos pirotécnicos 96 mil 396 pesos Consumos Alimentos a militares Participantes de obras de teatro Y grupos artísticos 33 mil 505.05 Obras de teatro 16 mil 906 pesos Mobiliario Galerías Vallas Toldos Mesas y sillas 31 mil 592.60 Hospedaje A comandantes del ejército mexicano Y directores de la obra de teatro 1 mil 244.98 pesos Carteles, lonas y reconocimientos 6 mil 976.24 Traslado Mariachi tradicionales Y militares de 92 Batallón de infantería 9 mil 500 pesos Eventos de la Supertorta 3 mil 15.61 Festival de las Carnitas Patrocinado en su totalidad Total de egresos 322 mil 532.48 Remanente 17 mil 467.52 Reitero mi agradecimiento Al presidente municipal Y honorable ayuntamiento Por la confianza Que depositaron en mi Para la realización De estos festejos Asimismo Quiero agradecer A todas las dependencias Del gobierno municipal Por su gran apoyo recibido Para que estas fiestas Patria 2013 Se llevaran a cabo Con todo éxito Mi gratitud A todo el personal Que labora en ella Agradezco también El apoyo recibido De todos los grupos Voluntarios de protección civil Mi actuar En la planeación Organización Desarrollo y control De todos los eventos Fue un único Objetivo de organizar Unos festejos Patrios dignos Y a la altura De los tepatitlenses Hemos alcanzado La meta que nos trazamos Mi vocación de servicio Fue, es y seguirá Siendo parte importante De mi vida Con la alegría De haber hecho El mejor esfuerzo Para la realización De las fiestas Patria 2013 Queremos agradecer A todas las personas Físicas y morales Que intervinieron Directa Indirectamente Con sus ideas Con su trabajo Con su patrocinio O bien Con su importante presencia Celebraciones como estas No podrían llevarse a cabo Sin la desinteresada Participación De un grupo De personas Que conformaron El comité Que brindaron La unidad De sus esfuerzos Para proporcionar La alegría Nuestras sinceras disculpas Por fallas Que pudieron presentarse Ya que son inevitables En toda institución humana Esperamos Que todos los eventos Programados Y llevados a cabo En estas fiestas Patria 2013 Hayan sido De su mejor agrado Por su atención Muchas gracias ¡Gracias!